Por cierto, el dilema de la oposición es cuando dicen es que detrás de Claudio Schambler está el observador. Yo no sé si eso le pega o la fortalece, porque lo que mucha gente que simpatiza con el presidente quisiera es continuidad. Pues es curioso esto, que luego lo que algunos consideran un ataque termina siendo como los zapatos. Pero que sí trae el arrastre del presidente, que si algo le caracteriza es ser un líder carismático por naturaleza, por definición. O sea, no hay nadie que yo recuerde... Si te puede caer bien o te puede caer mal, pero no le puede regatear eso. Es un líder carismático en los términos puros. Es una definición. No es más breve, ¿no? Venerianos, ¿no? Bienvenidos, mexicanos, a una videoinformación más de su canal, Legión Política. Yo soy su amigo Alberto Muth. Y a continuación veremos algo que va a sorprender a propios extraños, que a estos fachos conservadores pseudo-intelectuales como son Javier Tejado, Claudio Flores y el mismo Mario Campos, que son unos feos detractores de la Cuarta Transformación, unos feos detractores del presidente López Obrador y por ende de la doctora Claudia Schemann y próxima presidenta de Nuestro México. En este caso escucharemos también a la abogada Claudia Aguilar, que es la más imparcial de todos ellos, donde menciona algo muy importante, que al parecer, les digo, no les des tips a los del frente opositor, pero curiosamente cuando dicen que el presidente está detrás de la doctora Claudia Schemann, una científica de hueso colorado, súper inteligente, con un liderazgo imponente, imagínate que tengas al segundo mejor presidente valorado del mundo, y además con un olfato político como no existe o no ha existido jamás en México. Así que en lugar de perjudicarla, la están beneficiando y siguen ensalzando esa figura y no se lo digan a los de oposición, porque creen que decirlo y compararlo a lo que el presidente está detrás o asesorándola, eso le perjudica. Ya vimos, amigos y amigas, lo dijimos muchísimas veces al frente opositor, no tienes que encontrar el lío negro, ponte a trabajar como lo está haciendo la cuarta transformación, copia lo que tengas que copiar, y ahorita ya salen todos las mismas Sochi, ya sale Vicente Fox, sale Felipe Calderón, sale Marietta Zavala, los programas sociales hay que incrementarlos, los programas sociales hay que disminuir la edad, los programas sociales, cuando decían ellos que no era posible, que el país se iba a hundir en deudas, que iban a haber muchísimas cosas más, y el presidente López Obrador les cayó el hocico y les comprobó que sí se puede. Entonces, aprueben las reformas, les repito, copienlas, no importa, el chiste es que México salga adelante del hundimiento y de la perdición que hicieron durante muchas décadas los periodistas y panistas por igual, porque simplemente y solamente a eso se encargaron. Pero bueno, vamos a escuchar la entrevista, amigos y amigas, que está muy interesante, donde simplemente saben que la Xochitl ya no tiene oportunidad. Vamos a ver. Ya, ya, pero esto es lo que había antes. No, no, fue una ilusión óptica. Ah, qué barbaridad. Eran mensajes dirigidos a quién sabe quién, porque no eran ni pre-campañas, ahora sí son eventos dirigidos para ver la competencia interna. Sí. Ya se puede llamar candidatas y candidatos. Son pre-candidatos. Pre-candidatos. Antes eran coordinadores, ahora pre-candidatos y en algún momento serán candidatos. Eventualmente, ya. A ver, hasta Jóvenes. Mira, me parece que ya hemos repetido aquí sistemáticamente cada, casi cada elección. Esta es la elección más grande en la historia democrática del país. Y esta va a ser, además, la más larga, justamente porque el presidente porque empezó. Porque empezó hace... Bueno, ya tenemos un pre-candidato para el 2030. Sí, ya. Ya hay un pre-candidato para el 2030. Ese tamaño son las listas. Entonces, al final, básicamente, lo que vamos a ver con toda claridad, me parece, es que en este proceso el terreno electoral le encanta al presidente. Es su terreno natural. Le gusta, se le da, hay que decirlo. Ha sido siempre un candidato muy competitivo. Le entiende, digamos, a la comunicación político-electoral. Y el segundo relato es como las encuestas, como mecanismo, diríamos, de simulación, porque en realidad quien palomea las candidaturas es el propio presidente del Palacio. La evidencia más contundente de esto está en la Ciudad de México, donde su animadversión en contra de Omar García Harfuch y, digamos, su cercanía ideológica y en métodos, en procesos, con Clara Brugada, le ganó a la intención de Claudia Sheinbaum de hacer a García Harfuch el candidato de Morena para la Ciudad de México. Esta pre-campaña, entonces, nos deja, me parece, una gran lección a todos y a todas. El presidente va a estar metido de cabeza en el proceso electoral del 2024, tratando de alargar, digamos, el proceso o la etapa política de transformación que ha empezado. Que, por cierto, el dilema de la oposición es cuando dicen es que detrás de Claudia Sheinbaum está el observador. Yo no sé si eso le pega o la fortalece, porque lo que mucha gente que simpatiza con el presidente quisiera es continuidad. Pues es curioso esto, que luego lo que algunos consideran un ataque termina siendo como los zapatos sucios o el traje sucio del presidente. Cuando la cuestión es cosa del presidente, el presidente fortalece su imagen. Pero, a ver, ¿tú qué ves, Claudia? ¿Qué quisieras ver, en todo caso, en este periodo de pre-campañas? Híjole, yo creo que lo que quisiera ver está tan lejos de la realidad que ni empezó. Pero mira, se vale pedir. Pero, a ver, iniciaron formalmente las pre-campañas. Entonces, ese sí es énfasis y en teoría tenemos 60 días. No van a durar 60 días de pre-campañas con algunas diferencias de arranque porque creo que Ciudad de México y Jalisco iniciaron el 5 y el resto empiezan el día de mañana, el 20. Y bueno, justamente, ya, reiterar, no son cargos. Lo que yo veo que aquí son grandes riesgos, ahí sí es, otra vez, el Instituto Nacional Electoral, el árbitro en la palestra, porque ¿qué se vale hacer durante una pre-campaña? Después de todo lo que hemos visto, claro. Habiendo reconocido todas las violaciones, que llegamos al eufemismo de estos coordinadores y pueden hacer estas cosas, digo, porque al final el tribunal no pasó la propuesta de Yanín. Entonces, ese tipo de cosas. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues, se pueden hacer ciertos actos y habrá otros que tendrían que sancionar. Yo sí veo que el presidente va a estar metido hasta de manitas totalmente. Coincido con esta lectura, además, y relacionado con lo que tú decías de las encuestas. En este caso de Clara Brugada, cuando de repente quieren descalificar a Claudia, a mí me parece que Claudia juega un papel muy interesante porque se suma ese carisma que ella no tiene naturalmente, pero que sí trae el arrastre del presidente, que si algo le caracteriza es ser un líder carismático por naturaleza, por definición. O sea, no hay nadie que yo recuerde... Te puede caer bien, no te puede caer mal, pero no le puede regatear eso. Es un líder carismático en los términos puros. Es una definición. De león, no pederianos, ¿sabes? Y ese es el líder carismático. Entonces, me parece que eso le aporta, desde luego, a Claudia y que además invita esta reflexión también en, bueno, no quedó García Harfuch como candidato o precandidato más bien a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pero eso también lo deja más cerca del proyecto de gobierno de la propia Claudia Sheinbaum, siendo él un aliado o una figura estratégica, a lo mejor, para ya su proyecto de gobierno. Eso es interesante. A ver, Javier, ¿tu lectura? ¿Qué esperas ahora en este tema? Bueno, yo creo que yo creo que el INE tiene las manos llenas. Creo que el poder regular unas campañas donde claramente va a haber intervención gubernamental del presidente como lo ha hecho todas las estatales y lo han venido, digamos, sancionando, entre comillas, porque solo lo han ido amonestando porque no hay otra forma de hacerlo, pero con las valladas de lo que ha hecho con la crisis de su gobierno, ahora va a ser a 22 gobiernos estatales y él, pues digamos, muy empujando el carro completo que ellos desean. A mí lo que me preocupa es que si el INE de por sí ya tiene las manos llenas con unas elecciones presenciales y con un gobernante que interfiera en las elecciones de manera indebida, pero no hay el marco legal de decisionarlo, a mí sí me preocupa mucho que el INE pierda recursos, tiempo y sobre todo desgaste en estar abriendo posibilidades especiales de sancionadores, particularmente contra medios de comunicación y periodistas. Nos vamos a entrar en los casos pacientemente, vendrán más y yo creo que el INE, digamos, si por sí es complicado realizar elecciones para ponerle a ser policía de periodistas, de tuiteos, de medios de comunicación, creo que es un tema que el INE y sobre todo su unidad de especiales de sancionadores tiene que ser muy prudente en qué hace y contra quién lo hace para no, digamos, polemizar más una elección pues sí ya lo está. De acuerdo, pues ahí está, pues entramos en una nueva etapa a partir de mañana en este proceso electoral en los tiempos formales, ahora sí. Pues, amigos, amigas, no creo que sea muy bonito puente para el Frente Opositor, antes de empezar veamos cómo están totalmente desatados, tratando y honestamente no sé qué están haciendo en el Frente Opositor porque Alejandro, Majo y Jesús, ya me voy con mucho con la idea que mencionan muchos de los analistas, inclusive muchos analistas, principalmente fachos y conservadores donde Alito, Marco y Jesús solamente una vez que ya amarraron sus plurinominales simplemente están buscando que de por sí les vaya todavía más enfriada como les va a ir porque ya vimos que la botarga simplemente no levantó por una parte el simple hecho de haber bajado a la metida espalda y le quitó muchísima creencia si hay, había poquita gente que quería la botarga pero y el movimiento del Frente Opositor pero hacer eso pues simplemente ven que son las mismas mañas del dedazo en este caso si no se querían como que se estaban olvidando un poquito de ese aspecto y algo que pasó hace unos días donde simplemente simplemente le hicieron lo mismo impusieron a Santiago Taboada porque Adrián Rubalcaba lo estaba arrasando por la izquierda y bueno en las encuestas llevan mucho más arriba que él y como ese individuo tiene muchísima lana y le fascina regalar ahora sí que departamentos como los panistas le gusta hacer negocios y regalarse la tientera que se dárselo pues simplemente lo impusieron y la poca gente que le creía simplemente se fue decayendo todavía más la imagen que recordemos que las alcaldías que en la SDMX son alguna de las fortalezas si quieres decirle que tenían la botarga a Xochit y esos que ya no van a apoyar al frente opositor por la madre de Rubalcaba y también de su bueno de su compañera de su amiga de su compañera perdón Sandra Cuevas pues es lo mismo y se le están yendo alcaldías muy importantes y lo repito que bueno que se están haciendo pedazos y pelotas ellos mismos vimos que la botarga no funciona vimos que lo que va a hacer en la SDMX tampoco va a funcionar y en los estados va a pasar lo mismo ya vimos como por ejemplo a la traidora de mesa simplemente le dijeron toma tu champotón no hay frente opositor y a ver como te rascas con tus propias uñas y que bueno porque así como estamos viendo a esos traidores y estos mismos estos mismos saltadores de partidos políticos se merecen al menos eso que no queden en lo que ellos buscaban entonces ya los escucharon por cierto entre ellos la única menos bueno un poquito más imparcial es Claudio Aguilar porque de Javier Tejado y Claudio Flores pues simplemente vemos que no hay para donde ellos son unos ferros detectores de la cuarta transformación del presidente y dicen algo muy importante que no hay que dejar de recalcar los opositores cuando mencionan que el presidente Andrés Manuel está muy cerca de la doctora Clara Oshema que también es un excelente de perfil creen que le están haciendo mella creen que le están afectando y no les digan un secreto al contrario la están ensalzando la doctora Clara Oshema tiene un perfilazo científica reconocida a nivel internacional súper inteligente súper preparada y con un liderazgo que te cuento pero aparte tienes a alguien como que te va a apoyar y respaldar como asesor si quieres decirlo al presidente López Obrador el segundo mejor valorado en todo el mundo que el de 7 de cada 10 aprueban su gestión como gobierno pues para qué quieres más excelente perfil excelente coordinador en este caso candidata a la doctora Claudia y tienes a un presidente que tiene unas calificaciones a nivel mundial que ya quisiera entender muchísimos más pero bueno déjanos que se sigan hundiendo déjanos que se sigan hundiendo no te metas que se sigan haciendo pedazos que la cuarta transformación va a seguir arrasando el 2024 y bueno amigos y amigas hasta aquí ya mi participación si les gustó el video les invito a suscribirse a su canal de Legión Política con más de la información para que más gente se entere esta noticia y de favor apoyanos con un poderosísimo like que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y que más gente se entere esta información que obviamente los chayomidos jamás vas a encontrar amigos y amigas no me queda más agradecerles por su tiempo por su gracísimo espacio y nos vemos en la próxima y y y y y y y